A mí me parece súper interesante por la posibilidad de conocer las realidades de juventudes de otros estados, no solamente de Latinoamérica y Caribe, sino inclusive China, Zimbabue, que son realidades a las cuales no siempre tenemos acceso. Entonces yo pensaba justamente las realidades que comentaban los compañeros de distintos países y ahora a la mañana me quedó muy presente lo que señaló el compañero de Brasil. Dice, los discursos, o sea, se habla de las juventudes, pero que no deben quedar solamente en los discursos vacíos, sino que las juventudes demandan políticas públicas destinadas a las juventudes y como lo mencionaba Pablo hace un rato, Pablo Bomaro, políticas que tengan en cuenta las juventudes. Entonces, desde los adultos siempre reclamamos a las juventudes, les achacamos, como en el caso de Argentina, en la última elección, que fueron los responsables de esta elección. También las políticas de seguridad se dirigen a ellos y a ellas, pero ¿qué pasa con los adultos? Digo, ¿cuál es el papel que tenemos los adultos en este? ¿Por qué este es el mundo que les estamos dejando? A ser leía un comentario del secretario de Naciones Unidas con relación a la reunión que se hizo de Proyecto Futura, creo que es, ¿no? Y él señalaba en esa entrevista que le hicieron que lamentablemente en futuro es bastante nefasto y eso me parece que a los adultos nos demanda mayor responsabilidad, porque si los jóvenes están en este hoy, es el hoy que nosotros hemos ido construyendo. Y yo recuerdo de mi época de joven que decían, bueno, ustedes son el futuro y nosotros queríamos ser el presente. Entonces, era ese presente muy convulsionado en los 70 en la Argentina, que queríamos ser protagonistas con aciertos, con equivocaciones, pero andábamos. Y transcurrido tantos años, uno advierte que cada vez está más complejo el mundo, Gustavo. Entonces, la necesidad de escuchar a los jóvenes. Escuchaba a una compañera de Guatemala con su juventud y tremendamente compenetrada con su nuevo rol, un rol de gestión. Tal cual. Lo cual implica resignificar también la participación de las juventudes en los organismos públicos. Me parece que esto, entonces, este tipo de encuentros nos permiten ese acercamiento que uno viniendo desde el sur, por allí no tenemos esta posibilidad. Graciela, venís de Argentina con un mapa político muy complejo. Primero, más allá de que podemos, particularizando sobre algunas temáticas, específicamente en el ámbito de las juventudes, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo te impacta que haya sectores de las juventudes que entienden que lo rupturista, lo revolucionario, puede estar en la extrema derecha y en el conservadurismo y no van a cambiar cosas? ¿Cómo te impacta eso? Y es difícil, porque yo pertenezco a una generación donde lo disruptivo no era precisamente la derecha. Pero en ese sentido es que me parece que desde los progresismos, desde la izquierda, no se han dado las respuestas suficientes, no se han brindado las alternativas suficientes para que los jóvenes puedan percibir en el involucramiento, en la participación. Tomo en consideración lo que pasó en nuestro país, no podemos dejar de lado lo que fue el último gobierno en el cual mayoritariamente apostamos a eso y también fue muy grande la frustración. Entonces, ¿cuál alternativa? Esto rompamos todo, como se decía, rompamos, no sé qué es lo que va a venir, pero quiero que rompamos para algo nuevo. Pero frente a eso nos encontramos con grupos de juventudes que siguen participando en el caso, que es el ámbito en el cual yo me desarrollo, que es el ámbito universitario. Hay jóvenes que están participando en estos tiempos de crisis presupuestaria. Bueno, los jóvenes, los estudiantes son los que más movilizan a las marchas, a la convocatoria, al involucramiento. Entonces digo, hay juventudes que no están siguiendo esta alternativa. Entonces, la necesidad de escucharlos. A veces los adultos podemos llegar a pensar que tenemos todas las respuestas, que ya sabemos. No, tenemos que aprender la incorporación de nuevas estrategias, como nosotros lo hicimos en nuestro momento y que también nos tildaron de disruptivo, de que no podíamos responder. Pero, ¿qué es necesario eso? Porque la complejidad del mundo es muy angustiante. Claro. Sí, me parece que en ese sentido yo sigo siendo optimista y creo que todavía podemos darnos una posibilidad y debemos darnos como adultos, como sociedad y por respeto a los jóvenes, esta posibilidad de construir algo diferente. No puede ser que ya todo se haya destruido. Graciela, tú lo nombraste recién, hablaste algo con respecto a los recortes presupuestarios. Las universidades públicas en Argentina están pasando momentos de muchísima gravedad institucional, inclusive con el cierre de algunas de ellas, marcando un hecho de muchísima preocupación a nivel de toda nuestra América. ¿Cuál es tu análisis? Sabemos que son días muy importantes con veto del presupuesto educativo, sobre todo a las universidades. Sí, en el caso de mi universidad, ahora quien preside el SIN es el rector de mi universidad. Entonces estamos con mayor acceso y mayor participación, movilización hacia las universidades. Pero realmente es sumamente complejo, no solo en lo presupuestario. Los profesores que son auxiliares, JTP, están bajo la línea de pobreza. Entonces esos chicos, yo le escucho a mi colaboradora, al auxiliar de nuestra asignatura, que ingresó con tremendo entusiasmo. Y lleva dos años y ella me dice, no es lo que yo imaginaba. Entonces eso es triste porque los jóvenes ya no creen que la universidad sea el ámbito de la creación del conocimiento. Y por otro lado, como lo hemos conversado con algunas amigas ya desde hace varios meses, nos encontramos que frente a la sociedad tenemos que explicar qué hacemos en las universidades. Y en particular en las ciencias sociales, porque también somos quienes más somos atacantes. Y bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué investigan? Esas tonteras, esos temas sin interés. Y durante la pandemia fueron muy importantes los estudios de las ciencias sociales. Decididamente. Sí. Esto es necesario que la sociedad comprenda que este no es un problema que nos atañe pura y exclusivamente a los universitarios, a los académicos, sino que es un tema de sociedad en general. En Argentina, durante los 2000, 2012, 2015, se crearon muchísimas universidades, muchas alejadas de los grandes centros urbanos. Yo misma, aunque mi universidad viene de los 70, pero es en una provincia de mediana densidad poblacional. Pero pensemos en la Patagonia, pensemos en la provincia de Buenos Aires con largas extensiones territoriales y los costos que implica el traslado, la vivienda. Entonces, poder tener cerca la universidad no solamente cambia la posibilidad de un proyecto futuro, sino acercarse a otras realidades, compartir con compañeros de otras provincias, de otros territorios. Y esto también se está viendo afectado por la crisis presupuestaria, porque las universidades son la puerta abierta a las demandas de la sociedad. Y en particular esto lo vemos en las provincias más pequeñas, el contacto con los grupos sociales, con los movimientos sociales. Y esto también se ha obstaculizado. Eso ya es imposible realizarlo. Graciela, en ese sentido, aparte, cada deterioro universitario, cada mes, año que pasa con deterioro universitario, implica un menor cupo de estudiantes. Y eso supongo que tiene una repercusión inmediata en el tiempo muy difícil de recuperar. Y esto es lo que se señala que ahora con toda la destrucción que se está haciendo por falta del presupuesto, no solamente en las universidades, sino en los organismos científicos y tecnológicos, con los avances que tuvo Argentina en los radares, en los satélites, en la cuestión agrícola ganadera, con todos los avances, pero también los avances en las ciencias sociales. Esto no es que mañana, bueno, viene un nuevo gobierno, esto nuevo gobierno, y hay un crecimiento así rápido. No, esto se destruye y demanda mucho tiempo. Los jóvenes que están con sus becas doctorales, frente a la situación de CONICET, ¿qué van a hacer? ¿Qué alternativas tienen? Entonces, esto no es un tema, yo insisto, que solamente nos preocupa a quienes tenemos una vinculación con las universidades u organismos científicos. Es la sociedad, estamos descendiendo, pero rápidamente, y nuestro país que era realmente un orgullo en el desarrollo científico, académico, se está destruyendo. Por eso es interesante que toda la sociedad comprenda que estamos luchando por el desarrollo de una sociedad, de un país que siga creciendo, y ojalá lo logremos. Ojalá. Graciela, como siempre, el agradecimiento enorme. Esperemos que la situación mejore en términos presupuestarios, entendiendo que las políticas universitarias deberían ser cuestiones de Estado y no de gobierno. Exactamente. Y también que atendamos a las juventudes y las escuchemos. Que no sean nada más un objeto de campaña política o publicitaria, sino que escuchemos lo que los jóvenes nos están demandando. Gracias, Gustavo. Un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias.